Los trabajadores no asalariados fueron a donde están sesionando el constituyente y ahí lloraron, veamos por qué. Comerciantes no asalariados se manifestaron y con un ataúd colocaron coronas, flores y moños negros a las afueras de la casona de Shikonten Council, donde sesiona el constituyente como una manera de expresar su luto porque no fueron incluidos en la nueva constitución de la Ciudad de México. Con ello queda al desamparo al menos 5 millones de personas que se ganan la vida honradamente sin percibir un salario formal. Representantes de diversas organizaciones que conforman modecos y que aglutina en total más de 100 mil personas, realizaron una parodia donde mujeres tanto indígenas como comerciantes le lloraron al pliego petitorio que ellos elaboraron para entregarle los constituyentes y el cual colocaron dentro de un ataúd como una manera de expresar que los constituyentes los sepultaron con su cerrazón al diálogo. Mataron a la constitución y con esto mataron el trabajo de mucha gente, de millones y millones, no nada más de comerciantes sino toda la gente que se dedica a trabajar por su propia cuenta. Invito a todos los diputados constituyentes que se salgan un día a torear para que vean cómo se rifa uno para ganarse el dinero y ellos recibiendo su aguinaldo y sin embargo a nosotros nos patean, nos quitan la mercancía, nos fincan delitos. Claro que sí, estamos hablando de toda la gente que verdaderamente es una ciudadanía donde todo el mexicano tiene derecho al trabajo, estamos hablando de los prestadores de autoservicios, estamos exobservidoras, estamos hablando de boleros, vagoneros, indígenas, músicos, todo lo que es trabajo para nosotros en este país que es lo que nosotros necesitamos que verdaderamente hubiera subido el punto de acuerdo que nosotros pedíamos para los constituyentes porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz.